Hermosa eres tú En el fondo del mar, tu pelo y tus ojos son como una fácil gacela Tus manos, tus labios, tus lejillas, piernas como tu haz Ven amor, capullito de rosa, dame un beso en la boca para calmar mi pasión Ven amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna deseo, estrella del mar Ven amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna deseo, estrella del mar Ven amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna deseo, estrella del mar Ven amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna deseo, estrella del mar Sirena del mar, mi amor eres tú Que con bellas canciones, te enloqueces así Tus lindos ojitos son como el cielo azul Las bellezas que tienes, que mires que yo, serán para mí Ven amor, capullito de rosa, dame un beso en la boca Para calmar mi pasión Ven amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna deseo, estrella del mar Ven amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna deseo, estrella del mar Ay, Guajira, coña Ven amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna deseo, estrella del mar Enferno ya está el mar Ven amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna deseo, donde la luna deseo, lo tienen del mar ¡Gracias!